El Partido Socialista realizó un acto junto a los máximos referentes de nuevo encuentro en respaldo de la candidatura de Daniel Firmus en la ciudad y de Martín Zabatella en la provincia de Buenos Aires. Nosotros apoyamos a Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, estamos acompañando a Martín porque estamos trabajando juntos en la ciudad de Buenos Aires, realmente acompañando también a Basteiro, que para nosotros es un gran amigo, un gran compañero y que ha apoyado las medidas que ha tomado el gobierno a nivel nacional, pero yo personalmente en la provincia de Buenos Aires apoyo a Daniel Scioli. Bueno, primero terminemos la primera etapa, después veremos la segunda, pero que estamos en la segunda vuelta no cabe duda, realmente todas las encuestas muestran un alto grado de polarización, todas las encuestas, no las nuestras, sino todas las encuestas que hay en la ciudad de Buenos Aires muestran también que es una elección muy pareja, así que nosotros vamos a seguir trabajando, llevando nuestra propuesta, esperando que se pueda dar el debate, pero llevando nuestra propuesta a lo largo y lo ancho de la ciudad. Estamos contentos de estar acompañando hoy al socialismo bonaerense, esta fuerza política que hoy formaliza su pertenencia al nuevo encuentro, más allá de que viene trabajando ya hace tiempo, pero hoy formaliza esta pertenencia y, bueno, tiene que ver con las características del nuevo encuentro. Convencidos de la importancia de trabajar con mucha fuerza por la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, convencidos también que hay que defender este rumbo, que la defensa de este rumbo es por lo que se hizo y por lo que falta, y convencidos también de la necesidad de construir una propuesta en la provincia de Buenos Aires que ponga en sintonía el territorio bonaerense con los grandes debates nacionales. Y hoy acá también encontrándonos en un día que hemos tenido muchas actividades, con Gabriela Cerruti estuvimos también recorriendo varios barrios de la ciudad, porque como que estamos en campaña en las dos Buenos Aires y creemos que justamente las dos Buenos Aires necesitan estar en sintonía con lo que está viviendo la Argentina. Nosotros tenemos como nuevo encuentro, hace algunas semanas atrás teníamos la intención de construir una lista propia para acompañar también a la Presidenta desde una lista de nuevo encuentro. Desde el propio Poder Ejecutivo, del propio proyecto que hoy se desarrolla en el país, nos convocaron y nos pidieron participar e integrarnos en una lista del Frente por la Victoria. Hay tres candidatos públicamente ya lanzados por parte de Martín Sabatella, que es la máxima referencia de este espacio nuevo encuentro, que son Carlos Raimundi, el fiscal Cañón y quien les habla. Así que ellos, estos tres, o nosotros tres, estaríamos en condiciones de sumarnos a la lista y a la propuesta que también lleve adelante el Frente por la Victoria y las otras fuerzas aliadas que se van a sumar a este proyecto. Vamos a lograr que por diferentes canales y por diferentes vías se apoye tanto a Daniel Filmus ahora como en octubre a Cristina y me parece que eso es a lo que esperamos todas las listas, a que Filmus y Tomada saquen la mayor cantidad de votos y que nosotros podamos representar a diferentes sectores que se suman a la fórmula.